En México existen muchas historias y cuentos, pero la favorita es la historia del volcán de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. ¡Hola, chicos! Yo soy Andrea y hoy les voy a contar una historia. Esta historia dice así. Hace mucho tiempo existía un rey muy rico, tenía mucho dinero y era rey, rey de un castillo, ¿ok? Ese rey tenía una hija. Aquí. La hija se llamaba Iztaccíhuatl. Es un nombre extraño, difícil de pronunciar, pero la hija se llamaba Iztaccíhuatl. Esta hija estaba enamorada, estaba enamorada de un guerrero. ¿Era un guerrero? De un guerrero, un guerrero valiente y muy fuerte. Fuerza, pa, pa, pa. Ella se enamoró de él y los dos se enamoraron. Enamoraron mucho amor, ¿ok? Los dos se enamoraron. El rey les dijo OK, OK, perfecto, súper bien. Le dijo sí a que estuvieran juntos los dos. El rey dijo sí. Me gusta la pareja, pero ellos dos querían casarse. Querían casarse en matrimonio. Un anillo, ¿ok? En la mano, el anillo. Querían casarse y el rey les dijo sí. Sí se pueden casar. Pero, ¿qué creen que pasó? Pues, había muchas peleas en esa época, en ese tiempo. Y, entonces, el rey le dijo a Popocatépetl, era su nombre. Le dijo, tienes que ir a la guerra a pelear. Tienes que ir a pelear contra el otro pueblo. Tienes que ir a pelear. Y él le dijo sí, OK. Entonces, el padre, el rey de Iztazíhuatl, le dijo al guerrero que se fuera a pelear, a pelear, que se fuera a pelear contra el otro pueblo. Que se fuera a pelear. Y mandó el jefe, el rey, a muchos soldados. Muchos soldados. Muchos soldados. Del reino. Del castillo. Del castillo. Del castillo. Para proteger el castillo. De... Pum, pum, pum. Guerras. ¿Ok? Entonces, Popocatépetl, él se fue con todos a pelear contra otro pueblo. Otro castillo. ¿Sí? Antes de decir adiós, adiós. Él, Popocatépetl, le dijo a la princesa, le dijo que cuando él regresara de la guerra, ellos se iban a casar. Se iban a casar. Y él se fue a pelear. Y ella dijo, bye bye, adiós. Entonces, ¿qué creen? Popocatépetl ganó. Ganó la batalla. Ganó. Y entonces, en el castillo, aquí, la princesa, la princesa estaba triste. Porque Popocatépetl no había regresado al castillo. No había regresado. Y se sintió triste. Pobrecita. Entonces, alguien, otra persona, una persona, fue al castillo. Fue al castillo y le dijo al rey y a la princesa Iztacíhuatl que él, que Popocatépetl, había muerto. Que él había muerto. Pero no era verdad. Él estaba vivo. Entonces, la princesa Iztacíhuatl se puso muy triste. Porque pensó, pensó que su amado, su amado había muerto. Y entonces, la princesa no comió. Entonces, la princesa estaba muy triste. Porque pensó que él había muerto. Y entonces, porque estaba muy triste, muy triste y lloraba mucho. Ella, la princesa, no comió. La princesa no comió comida. Y entonces se puso flaquita. ¿Qué creen? Como la princesa no comió, se murió. Murió la princesa por no comer y por tristeza. Entonces, la princesa estaba muerta. La princesa estaba muerta. Y entonces, Popocatépetl regresó al castillo. Él regresó al castillo. Y le dijo, le dijo al rey, le dijo que había ganado. ¡Ganó victoria! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó la batalla! Pero, el rey le dijo a Popocatépetl que la princesa Iztacíhuatl había muerto. ¡No! Popocatépetl fue rápido con la princesa muerta y la llevó. Los dos, Popocatépetl cargó, cargó a la princesa y se fue, se fue. Él tomó en sus manos, en su mano, una antorcha con fuego. Y él, Popocatépetl, se fue, se fue, lejos. El rey no sabía dónde estaba la princesa, la princesa Iztacíhuatl. Iztacíhuatl no sabía. Después de mucho tiempo, las personas del castillo, las personas del castillo dijeron, ¡Oh! Ellas vieron con sus ojos, ellas vieron con sus ojos que dos, uno, dos, que dos montañas, volcanes, habían salido, ha aparecido magia. ¡Pum! ¡Pum! Habían aparecido dos volcanes, así, como magia. ¡Tarán! ¡Pum! Entonces, el rey, el rey del castillo dijo, ¡Ah! Él dijo, Ellos dos son Iztacíhuatl y Popocatépetl, porque murieron juntos, los dos. Los dos murieron juntos, y ellos dos, los volcanes, eran Popocatépetl e Iztacíhuatl. Ellos dos se quedaron juntos y murieron juntos, 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 y salieron y se convirtieron, ¡Pah! ¡Tarán! En dos volcanes enamorados. ¡Ah! Entonces, la historia nos dice que ellos dos, Popocatépetl e Iztacíhuatl, se quedaron juntos, para siempre, para siempre, para siempre, por amor. ¡Ah! Y ellos se quedaron juntos a la princesa, la princesa Iztacíhuatl, le dijeron, la mujer, la mujer, la mujer, dormida. La mujer dormida. La mujer dormida. La mujer dormida. Y al Popocatépetl, le dijeron, el volcán, que humea, que sacaba humo, el Popocatépetl. Entonces, las personas dicen que, cuando el volcán Popocatépetl, humea, saca humo, es porque piensa en su amada, en Iztacíhuatl. Él piensa en Iztacíhuatl. Bueno, chicos, esta fue la historia y la leyenda del Popocatépetl e Iztacíhuatl. ¿Ustedes conocen otra historia? No se olviden en darle like al canal, en comentar si ustedes conocen otra historia, si les gustó. Y, por favor, la campanita, ding dong, ding, de las notificaciones, para que ustedes puedan ver más videos. Una vez más, su mexicana habló con ustedes, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.